Se llama Warpips Warpips Muy bien, realmente jamás lo he jugado Así que realmente no tengo ni idea de que hacer Vamos a pasar rapidísimo el tutorial Un poquito de onda de esto, a ver Operación Zambulisimudeidro Adelante Vale, que tenemos aquí Protege esto Protege eso Proteger eso Destruye esto Vale, es bastante Ahí viene un enemigo, gasta dinero para Desplegar unidades, ok Las unidades desplegadas utilizan Unidades de Oh, nos deje estas cosas, no Ok Muy bien, despleja Warpips Despleja Warpips Haz clic aquí para desplegar Unidades de campo de batalla, hago clic aquí Ah, mira, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, hay un Warpips Haz clic izquierdo Y arrastra el ratón O usan la tecla Para mover la cámara Ah, ok, acerque y alejar la cámara Con el ratón o con las teclas W Y S Ok, amigos Oh, lo hizo mierda, gato Vale, eh Pero solamente puedes pegar una unidad Ah, no puedes pegar tres, dice esto Cuesta 25, puedes pegar otra Ah, y solo me topo de ustedes Ya he subido todas Unidades de suministro, solo puedes pegar topas Mientras tengan unidades de suministro disponibles Vale, ya no puedo despegar, básicamente Oh Y vamos a la guerra Ahora Has subido de nivel, maten amigos para conseguir experiencia Ok, cada vez que subes un De nivel consigues un punto de combate Ok, aquí son los puntos de combate amigos Vale Puedes usar los puntos de combate para conseguir más dinero Ah, ok ¿Cómo? O para conseguir más unidades de suministro y aumentar el tamaño Ah, no, pero eso es el dinero que nos dan por segundo, ¿no? O sea, cada segundo nos dan esta cantidad de dinero, ¿cierto? Y o podemos aumentar nuestro ejército Ok, ok, ok Eh, usa los botones para aumentar las fuerzas de ejército y ganar esta batalla A ver Ah, amigo Gasta un punto de combate cambio de unidades de suministro con este botón Ah, es lo que hice, ok Entonces desplego otra Oh, porro madre, estás muertísimo, vato Y eso es como lo que estamos conquistando, ¿no? Lo que tenemos conquistado Te, 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 te Pum, 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 pum Ok, eh, esta barra muestra la fuerza de los refuerzos enemigos Esta barra muestra la fuerza, ok El icono de la barra representa la fuerza que el enemigo tiene en cada momento El rojo significa que está enviando muchas unidades contra de ti, ok El verde significa que está débil y no enviaría muchas unidades Aquí puedes aprovechar para lanzar un contraataque y avanzar hacia la victoria, vale Cuando veas una raya amarilla de peligro sobre la barra, el enemigo está mandando sonidades más fuertes Vale, vale, vale Que no te asuste jugar la defensiva en estos momentos para subir al Invite, al invite ¿Qué? Al invite de esos... Ah, ok, ok, ok Tienes que destruir el objetivo antes de llegar al final de la barra Si no lo consigues, el progreso de la barra volverá a empezar y el enemigo se volverá mucho más fuerte Ahora tenemos el warp pip, la infantería de fusil, la columna de vertebral de tu ejército Es lo que dejamos ahorita Y el pip táctico Infantería de apoyo solicitada a ataques de artillería y aumenta la precisión de los arneos cercanos Ok Ok, ok, ok Dice Recibir recompensas cada vez que completas una operación con éxito En este caso has conseguido nuevas unidades Todo lo que te llevas a una operación se consume Pues veamos Ah, mira, 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 mira Ya están, ya están viniendo Eh... Te has dado cuenta que puedes desplegar al warp pip de la reunidad 1 pero al táctico de la unidad 2 No, sí, eso es cierto Es lo que me di cuenta ¿Por qué no? Algunas unidades como pip táctico están desbloqueadas durante un tipo de principio de la operación Ah, ok Es lo que dice aquí, ¿no? Desplega el pip táctico cuando está disponible Ah, vale, 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 vale ¿Qué es esto? Ascender unidad Los que pueda No hay mucho dinero en realidad Ah, solo puedes pegar 3 de todas formas Nivel 2, ya tengo nivel 2 Ok, ¿qué es esto? Cero No voy a perder Muérete, muérete, matos Eso Esa Ok, hay que matar, matar 1 Pip táctico es una unidad de apoyo Eso significa que sus funciones no es si atacar los objetivos, sino mantener tras el frente y apoyar a tu serpones de asalto En Warpips todas las unidades tienen características de ataque distintas Aunque no consigues, no puedes contarlas directamente Es importante saber cuando es el momento de desplegarlas si quieres ganar Intenta desplegar tus unidades en grupos para sacarle el máximo partido de su potencial de fuego y evitar que las maten de una en una Ten en cuenta que no todas las unidades se mueven a la velocidad Vale, 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 vale O sea, hay que esperar Hay que esperar realmente Vale, 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 vale Ok 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 Mejoras Además que cada vez que subes de rango aumentas la experiencia que consigues al matar enemigos Lo que te permite subir más rápido de rango Ah, amigo Ah, amigo A ver Me subimos de rango No puedo, has sacado tu Warpip Ah, ok, pero es que el viene junto, vienen juntos, vienen No, pero o sea, es que eso no sirve Ok Pero como potenti servir eso, realmente Esa es la gran pregunta Oh Vamos, 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 vamos Vien, bien, 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 bien Ujo, jojo, jojo Estás muertísimos Ok, ahí, 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 ahí aye, ahí Esa, 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 esa No, va a tener un Warpip No aguevo 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 lo conseguimos el quaking vamos 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 a vamos 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 weoppips no... que no te maten que no te maten que no te maten eso Tú eres una unidad muy cara, que no te maten Ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, wepips Puedo tener tres de estos, ¿no? Ah, hace rato me hubieran hipermatado, amigo Entiendo, entiendo, entiendo Ok, básicamente de esto va O sea, tenemos que elegir ¿Cómo, cuándo y dónde sacar a los enemigos? Y están bajísimos esas fuerzas Estos son potentes equipamientos de uso limitado Como los ataques de misiles, los paquetes de estimulantes Las granadas, las lacrimógenas y las minas Las estructuras son elementos defensivos u ofensivos Que puedes emplazar en el campo de batalla Como los cascos de arena Los ajos, perdón Las torretas y los alambres de espino Todo tiene sus procesos Con las pruebas y distintas combinaciones Para ver cuáles son las que mejor te funcionan Vamos a probar una de cada Una de cada en las próximas operaciones Así que en el cual pipe los misiles Y los sacos de arena en la barra Que se dejan de acceso rápido Ok Ok, ok Excelente, ya lo tienes todo Inicio la batalla Vamos a darle Vamos a iniciar esta batalla Ok Operación cristalera sin sentido Ok Entonces 20 dólares por esto Puedo desplegar a dos Warpips Para esta operación tienes nuevos juguetes Los misiles son algo distintos a los Warpips En lugar de desplegar las unidades en batalla Los disparas directamente contra el enemigo No consume unidades de suministro Pero tienes que dejar que se recarguen después de gastarlos todos Disparan unos Para que puedas ver cómo funcionan En cuanto puedas ¡Oh! Los sacan de nero de ofrección de cobertura para tus Warpips Solo puedes colgar estructuras detrás del frente Cuanto más avanzan tus unidades Más hitos se tendrás para consumir Prueba colocando unos sacas arena Ah Ah Ok Ahí por ejemplo Y uno Aquí Ok ¿Qué es esto? ¿Puedo quitar esto? Mantener todas las unidades Buscan el cobertura y se defiendan No puedo hacer eso No puedo mantener y hacer que se defiendan ellos Estos son los botones de asalto de la defensa Ok Si mantienes expulsado el botón de asalto La E Tus unidades requieren una bonificación de velocidad y precisión Perfecto para cargar contra el enemigo Ok Si mantienes pulsado la letra Q de la defensa Los unidades se descubrirán y aumentarán mucho su alcance O sea, cuando venga muchos enemigos Inices precisión Ok Ambos botones se recargan conforme matas enemigos Ten en cuenta que cuando usas el botón También gastas la energía del otro Así que usarlos con cabeza Por ejemplo ahí Les pido que se cubra ¿No? Ok No, pero ahí no me sirve nada Ah, lo tengo que poner hasta acá amigo Ok 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 Mira Ok, ok, ok Ok, tú puedes durar Aguanta, 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 aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí Aguanta ahí, aguanta ahí Vamos, 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 vamos o que se gasta vamos a tratar de tratar de tratar de tratar de tratar de tratar ok ok más o menos es muy buen tener juego más o menos más o menos más o menos qué es esto frank es un fan corrip tador es un franco piper rador tirador de largo alcance no puede atacar vehículos no puede tocar vehículos cuando termine tutorial ya sabes lo que necesitas para combatir buena suerte combate muy bien terminamos el tutorial amigos vamos enfrente tenemos que ir conquistando entonces efectivamente hoy envían me dan una torre de perforación genera una pequeña cantidad de dinero con el tiempo amigo está bien vamos a comenzar con este vamos al equipo como equipo podemos llevar una torreta torreta anti infantería portátil componentes organizados la torre te dispara el doble de rápido munición explosiva torreta dispara munición explosiva vale se lo vamos a dejar mi número 8 porque porque no rendirse e infligio daño a la infantería enemiga vulnerables contra vehículos o que ya huevo a la huevo de dinero vulnerable contra enemigos contra vehículos o que vamos a llevar uno de cada uno porque porque no la verdad es que la película arma no la vi amigo a cuál te refieres defender y tenemos que destruir esa cosa en la isla ok adelante aquí tenemos dos dos lados en donde van a pasar vamos a en primera instancia a poner uno de estos y uno de estos vamos a colocar una torreta a aquí si aquí que cuestan 20 verdad y vamos a colocar una torreta aquí ahora colocamos retas despliega pimp una unidad recarga y este recargar es más temible cuando sube rango bueno ok vamos a llevar vamos a contratar a uno de estos y uno de estos se aproxima que a una van una van una van una van amigos y vamos a poner una torreta aquí todas las unidades que puedo poner mataneamos mau o sea mataneam vamos a ascender la unidad vamos Turkán de las unidades a todo a todo lo que zucchini vamos a contratar amercada-, o sea por supuesto se. Y murie 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 vamos a contratar esos y nademos deこの jend DIET y el wym antiguo mon ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Y vamos con todo amigo! ¡Ah, pero es que no pueden pasar por eso no? ¿Ese tipo? Ok ¡Ay, si los mejoramos más! ¡Pueden sacar más cosas! Es todo, ganamos Ok, no fue tan difícil Pensé que iba a estar más difícil, sinceramente Es todo, listo, listo Bien, 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 bien Hemos conseguido la primera victoria La verdad Oh, mira, nos dan un campip Vamos a ir por el campip Ok, vamos a ir por el campip Vamos a ir por el campip Nos vamos a ir a uno de estos, obviamente A un warpip ¿Qué es esto? Un pip táctico Ah, tengo un pip táctico Uno de estos es un warpip normal Y nos vamos a llevar otra torreta, yo creo Porque nos vamos a quedar siempre con dos Porque no quiero quedarme sin Sin nada, amigos Va a ser un poquito más difícil Porque solamente nos vamos a ir a una torreta Un pip táctico, que es este tipo de aquí Y un pip normal Vamos a ver qué tal nos va Ah, sí, las mejoras, las mejoras, las mejoras ¿Qué es esto? La infantería gana un pequeño aumento de salud Charco antibalas, amigos Está bien Cargador ampliamente aumenta la capacidad De los cargadores que llegan aquí Los vehículos obtienen un gran aumento de salud Pero eso debe ser gratis, ¿no? Mejora la posición de larga distancia De la torreta defensiva Reduce el peor generado Porque todas las torres defensivas Aumenta en uno Los misiles disparados para sal Por sal van Que consigues el Ah, sí, sí, esa, esa Aumenta la experiencia Ah, pero tengo 65 Bueno, vamos a jugar otra Y compamos esa Muy bien Muy bien, vamos a ver Ok Y vamos contra este Espera, espera, espera Vamos a darle Ok En primera distancia Voy a poner una torreta Voy a poner dos torretas Una aquí Oh, ahora está fuertísima la música Está bien Me gusta, me gusta Vamos a esperar Vamos a poner dos torretas Antes de poder sacar los pips Quiero sacar el pips táctico En primera distancia Y de ahí sacar los pips normales Vienen bastantes Vienen varios Vienen varios Vienen varios Veinte segunditos Veinte segunditos Y le vamos a dar chido Vamos a comprar otro de estos Y después subimos Subimos a Todas las torretas Ok Tenemos que subirlos Ya casi podemos Ya que podemos Las torretas son God, eh Las torretas pueden matar O lo que sea Literalmente puedo Empezar a poner Torretas para acá Y los dos De hacer mierda Voy a sacar Dos de estos Ah, bueno Uno nada más Y uno de estos Bueno, dos Ahí, ahí, ahí Dos, dos Dos Se supone que Se aumenta La 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 cadención Pero así Uh, uh, uh Y hace eso ¿Y puedo moverlo? Ok, ¿Puedo mover a ti? No, no lo puedo mover Tiene que Estar Estar En ese mismo punto Ahí está Ponemos una torreta Ahí y ya está Es un win Ganamos Es un win esto Eso Ahora, ¿qué hace? Eh, la torreta Dispara el doble de rápido Ahí, ya Está ganadísimo esto Bueno, bueno, bueno Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Dispara, rápido Dispara, rápido Listo Lestísimo, amigo Eh